hola ladies and gentlemen estamos aquí de nuevo con buscando party que vamos a echar una partidita a dominio y mira aquí tenemos los equipos contrario vain, seyra, jay, olaf, hay físico, hay tres, dos mágicos, vamos a hacer la típica bui de tocar la moral aunque al no echamos al fight me sigue gustando demasiado y en este modo de juego sigue siendo un campeón y aquí nadie quiere ir abajo y a mí no me viene bien ay, Dios mío, la gente no le gusta ir abajo venga, venga a ver su equipo blandito, el otro también un poquito blandito, aunque somos más tanqui que ellos vamos a llevar la palma de la tanquedad van con fast as mal, no creo que realmente vaya a ser una gran diferencia, la diferencia la va a marcar el buffo de jayce pero que ahora sí y me han ido a prender, no, me mata, me mata para que le tirais un prender, es que no tiene sentido mira como te ha hecho, mira como te ha hecho bueno a ver, más o menos salió bien poppy, yo lo hubiera hecho poco a poppy, porque poppy es la que más mata al fin y al cabo no lo hago por llorar esperamos me vais a escuchar llorar igualmente bastante aquí abajo están los dos, los dos mágicos no aprovecho bien la armadura, pues es que ven cuando van a gankear ahí abajo, si le coge con el miedo ay que te cojo me da mucho correr ahí abajo para que no no sé por qué no nos metemos en la puta ator porque al final tenemos una ator y están muriendo hay que lamear de tos bueno, si han cogido uno, pero que no ha valido para nada nos han cogido un es una sur-bet es un sur-bet es un sur-bet con la acción anda 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 Que te va a llevar a ver pulpo idiota. Ay, eso me mata. El Olaf de una patada se lo ventila. Si está atento no le da. Vamos a verlo. Qué chorrazo. Muy bien, muy bien. Este tipo de cosas... Mira que se hace. Uy, este tipo de cosas son las que al final te ganan la partida. Va bastante bien la verdad. A ver, a ver, la pasiva. Alcalde iba a venir a poner el buffo. Bueno, que eso está acantísimo. Vale, no, no. No estaba tan cantado. No he podido meterle prender, así que a chuparla. No me acuerdo es aquí porque es que ya estoy tocadísimo. La otra va a tirar la ulti y me va a hacer preferir. Mira, mira. ¡Dejármelo, dejármelo! Es que viene a estar ahora ahí que se van a hacer a la gente aquí en suyo. ¡Vamos! Se ha tenido que dar unos segundos. ¡Vamos! 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 Aquí el que se despise. ¡Qué bien, qué bien! ¡Mega menilla, vale! ¡Uh! Pero ahora estamos contra abajo. Tienen ventajilla. Nos la van a quitar según la venta ahora. No meterse, que es muy cool Que está completito Que ahora ya vienen, se los parten todos Se nos meten con esto Sigue tú las dos plantitas Oh, si me persiguen mejor Pero a mí que no Me he quedado con las ganas Tío, lo está haciendo bastante bien Yo me he ido de cagado Pero es que me pasa Si está acá, lo han conseguido, pero a un precio chungo Pues yo, como soy de la vieja escuela, voy a adelantar al Minion Considero que es mejor Anda, se acercaste o volantaste Este tío está chetadísimo Este tío está chetadísimo Otra, otra, me va a correr Dios, como se pira Es que es asqueroso Corre, te echa para atrás Tiene un escudo Ufff Que tío es pesado Después está JS nuevo Que lo tienen que enerfear ya Porque son personajes rotos Ciertamente no por el daño Que en este caso también Uhhh 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 Ya dirá como le gusta zumbar Ya dirá como le gusta Ya dirá como le gusta Ya dirá como le gusta Y se muere Ya dirá como se muere Tengo que esperar a que me salte la pasiva Yo no miento sin pasiva Ahora, a ver si De un bot de blanco De un bot de blanco Eso debería haber estado Oye Anda tu casa, hombre Suelto, vete y déjamelo a mi Bueno, pues va bastante bien Porque no remonta Mucho bot, mucho bot Pero vamos No le va a servir para nada Porque voy a adelantizar Las líneas optando Lo que van a ganar Un lado lo van a perder O esa es la idea Claro, pero para eso Tienen que ganar abajo Si no ganan abajo No... Eso no vale para nada A ver si ella se viene para mi Y la leal de minion Se dedica a apoyarle la línea No, no creo que lo voy a matar con un prende y una cúpula No, no creo que lo voy a matar con un prende y una cúpula Y ahora no vengas a darme lesiones, eh No sé quién está saqueando armadura Yo... Pero es que la idea es otra, idiota No vale, es que necesitan mi start armadura No vale, es que necesitan mi start armadura Que si la ulti Es una... Es una.. Es una... Es una.. Que es un... Es mortal Es que si la ulti no, no hago nada Dile dile que me estás llenando la culpa, flipa tío Norica Dile dile, como te gusta recibir tío nada, olvídate, que haces eso, estás retomando el punto, hijo mío como se nota quien tiene estudio la verdad es que sin ulti no tengo ni ganas ni males no, sin ulti no hago nada, a ver si qué bonito no lo entiendo, si están abajo, pues picho, por coger arriba es que, lo que aparecía en un lado, lo que están en un lado, tienen que apagar en otro no lo entiendo si, de nada por si viene aquí ya entra a morir bien, si viene aquí ya entra a morir no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo pero si viene aquí ya entra a morir por nada, su estrategia es mejor que la nuestra, es que llorar no vale para nada lo que hace es que es un gran impacto tienen la manía de las armas minas y abajo bueno he sido muy callado porque estoy aprendiendo a hablar y ahora es que hay más con el búfio y si no necesitas pese a pasar por 5 horas ah, ya ha y ahora tenemos en carpeño muñequiz Por si no se cura bastante Bueno, bueno, están remontando Si no, esto no se torna De otra manera Perderemos Yo no voy a parar De cogerlo Es que a ver Papo, viste Ya han salido ellos Lo mejor es descender Yo he trabajado lo que le veo Cuidado Cuidado Y nos ganarán, nos ganarán No tiene sentido que yo me quedaba De abajo Esa tía Jack Eso es Vamos A mí que un padre Se ha quedado Cuidado Y tú Y eso sí es Para llorar Que no hay tío Se las pare y yo tengo bastante manativa que abajo hoy quiero llevar a su atender ahora ¡Gracias! No, 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 no. ¿Qué pasa con el testículo? El retórico está metido en protección de los Jons. ¡Anda su avión! ¡Hasta lo que muestra el reto! ¡Felizza! 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 Si de verdad le quita las vidas a ti, otra la caga de la vid. Nah, no se va a acabar ya nada. Muy difícil que... No, no, imposible ya. Pues nada, se va a acabar esto, yo no he comentado mucho. Pero había que probarlo. Sin que veo dando la vuelta de partida por los personajes Broken Heart. En fin, será fin.